El mes de noviembre, la ciudad de Matanzas y sus ríos pudieran asegurarnos un encuentro con el poeta romántico José Jacinto Milanés. José Jacinto, no sé si usted me reconoce entre los vinos. Quien camina las calles y los puentes de esa ciudad y se decide escuchar el murmullo del San Juan, se topará consciente o inconscientemente con las esencias del quehacer de Milanés. El paso del poeta, su lírica reflexiva, también pudieran llevarnos a la época que vivió. Su poema, De codos en el puente, el más conocido de cuantos se decidió escribir, es una muestra de la altura inspiradora e intelectual del escritor. La biografía que sobre la existencia del poeta escribió el historiador Urbano Martínez y que publicó Ediciones Matanzas, nos abre las puertas a los senderos de su vida y obra. El grito de amor no correspondido por su prima Isa, todavía subsiste en el imaginario matancero. José Jacinto, qué suerte tuve usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor, antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor es infinito. La calle y el parque que llevan su nombre, lo conservan presente en el deambular de la gente, y los poetas que llegaron luego lo mantienen vivo en su poesía, como Carilda Oliver, que lo incluyó en su canto a Matanzas. Así se abre paso José Jacinto Milanés en el arte y en el tiempo. Si salimos a su encuentro, rápidamente se convierte en motivo de inspiración y de estudio, hasta el último instante. José Jacinto Milanés, permítame poner, este galán de noche, en la ciudad de Matanzas, a los catorce días del mes de noviembre. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. José Jacinto